Yo creo que aquí entre las cosas más importantes que estábamos hablando y ayer justo lo platicábamos todo de la situación de tu país y tú eres una enamorada de tu país y además eres una gran representante de tu país. Está pasando este tema con Fernando Carrillo también, que lo platicábamos. ¿Qué pasa con Fer Carrillo y tú que lo conoces también y que está apoyando a todo lo que está sucediendo allá? Es delicado porque bueno, es una persona que ha sido compañero de nosotros, de todos los artistas. Mira, todos los artistas venezolanos estamos muy dolidos, nos sentimos, es como cuando entre hermanos hay una pelea en la familia y ves que uno de tus hermanos se va para el lado que no es, se va para el lado contrario. Yo creo que es un poco, por lo menos para mí. Claro, porque yo sé que tú lo quieres mucho y me imagino los sentimientos que tienes. Y de repente me da mucha, un sentimiento de desilusión de ver un compañero que no está viendo el dolor del país y de nosotros que ya llevamos más de 20 años también en esta situación, ¿no? Y que ya ha llegado al colmo y que todos los venezolanos, no hay un venezolano en este momento en el mundo que no tenga un mensaje o que no tenga una anécdota de dolor y de sufrimiento producto de este sistema. Entonces no puedes ser tan indolente de, y más cuando te has entregado al pueblo y has trabajado para entretener a toda esa gente que está pasando la mano. Sí, el tema de Venezuela es difícil, pero cazadoras de millonarios. Oye, hablando de cazadoras, el otro día estabas hablando, tanto aquí con nosotros, también de encontrar el amor y de ser esa mujer feliz. Decías que tenías una buena relación con Roberto Romano, Roberto Romano dijo que tenía novia ahora. Ay, qué bueno. Imagínate tú, ¿cómo está tu corazón y cómo está Alicia Machado? La mujer. Bien, yo estoy muy bien, yo estoy muy tranquila, estoy en una etapa también de mi vida ya diferente, ¿no? Estoy muy dedicada. Has pasado por tantas experiencias, ¿cómo quisieras que fuera esa persona ahora? Porque me imagino que ahora sí estás más decidida a lo que quieres. No, y después de esta película, este personaje, Estefanía, todos los personajes que Cintia es una primera actriz, me da gusto reencontrarte aquí que nos diman en juego de mentiras. Cada personaje te deja cosas, te enseña cosas, ¿no? Y yo creo que Estefanía en esta película me ha enseñado que, bueno, que tengo que velear un poco más por mi futuro. Desde otra manera y capitalizar de mejor manera mis emociones, ¿no? Yo creo que es una manera... Alguien que se complemente y que tenga una misma... Sí, que me ayude a hacer más dinero del que me la paso trabajando. Bueno, vamos a ver que las proteínas, que las películas, que los realities, que la niña, que... No, también ya ahorita... A ver, sí, Elon Musk responde. Sí, Elon Musk. ¿Quién sabe? Me gustaría aparte de llevarle mi proteína porque le va a caer divina, te va a caer... Y ahora cocinas por todo el mundo. No, 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 no. No, sí, no. No, sí, no.